al paciente. Se está trabajando muchísimo con el sistema de recetas, ahora con este nuevo cambio que hay. Espero que a los médicos les quede más tiempo para sentarse un poquito con el enfermo y hablar con él. No solo estar con el mero hecho de extender recetas, hay que buscar el diálogo, el sentir, porque hay muchas personas que necesitan el tú a tú y no el momento este de tan rápido que a veces tienen que hacer los médicos por falta de tiempo. ¿Cree que la gente tiene menos miedo de ir al médico ahora o antes? Bueno, yo considero que hay más información y la información tiene las dos vertientes. La que si te dicen algo malo, pues mira, es algo que tú estás más informado y te puede conllevar incluso a romperte emocionalmente y con muchas preocupaciones porque ya estás informada. Pero bueno, considero que eso no es la parte negativa. La parte buena es estar informado y siempre sabes que tienes hoy en día muchísimas posibilidades. El cáncer diagnosticado a tiempo, que es el hándicap mayor de las enfermedades de Seboico hoy en día, le hemos ganado la batalla, la muerte en el cáncer. Entonces considero que la información es básica para ganar vida y eso es todo. Claro, precisamente la enfermedad del cáncer es a lo mejor una de las que más se habla, a la que más miedo se tiene y a lo mejor también de las más desconocidas porque realmente no se sabe, la gente desconoce cómo van según la parte del cuerpo. Bueno, el cáncer hoy en día hay muchísima información y lo que pasa es que aún sigue doliendo mucho el nombre, el epiteto cáncer, el calificativo cáncer. Es duro, es duro. Pero desde aquí también hemos visto por oncólogos que han venido que nos dan mucha esperanza. De ahí la medicina preventiva, de ahí el médico de cabecera que tenga ese tiempo para estar un poquito más con el paciente. Entre todos tenemos que hacer campo al diagnóstico precoz, pero el campo al diagnóstico precoz con tiempo, por eso dice la palabra, precoz con tiempo, no un diagnóstico cuando ya está en un estadio, que incluso en un estadio malo se puede ganarle vida también, pero siempre escoge las cosas mejor en un estadio que está en un comienzo básico. Otra de las complicaciones que se encuentra mucha gente al ir al médico es a lo mejor que no lo entienden. En su programa, usted les dice que hablen claro que... Uy, sí, eso me costó muchísimo y lo he llegado creo que a llegar, si no al 90%, pues a lo mejor a un 75% que ya me doy por satisfecha. Siempre me escapé de las palabras difíciles y a veces pues yo le hago repetir a la persona, mira por favor, ¿me puede usted explicar lo que es esto? Aún sabiendo lo que me va a responder porque quiero que las personas que estén en casa, que no se pierdan de nada, que no lo sea aburrido el programa. El programa si está aquí y lleva 15 años es porque la gente lo comprende. A mí no me importaría traer a un médico que me hablase como si estuviese haciendo una tesina médica. A mí me hace falta el médico que hable con claridad para las personas que tenemos detrás de la cámara y sobre todo gente mayor, gente con más cultura, gente con menos cultura, que toda la gente donde llegue el programa que se encienda en ese momento el monitor, que sea entendible. Bueno, volvemos a su programa. ¿Se acuerda de quién fue la primera persona que trató de revistar en Salud y Vida? Por favor, como que no, además con mucho cariño. Y esa fue la doctora que me diagnosticó a mí y que me encontró mi alteración, que fue la doctora Baracheta. La doctora Baracheta que no puede estar presente mañana por estar de guardia, pero es una persona que le guardo un gran cariño, le guardo una gran admiración por ser una gran profesional y bueno, que fue una de las mujeres que llegó al arquitecto Marcide como cirujano rompiendo moldes, rompiendo moldes por su sexo femenino, por ser mujer y por su gran sapiencia. Es una mujer muy preparada, es una gran cirujano. Es la persona que yo sí tengo que pasar por cirugía, que vamos, si me nos pareciera a nadie, mientras esté la doctora Baracheta, yo llamaría siempre a su puerta. Deduzco que ustedes se llevan muy bien entonces. Bueno, pues sí, a través de esto hemos tenido, pues sí, tenemos un cariño y una amistad. ¿Y ahora qué nos espera? Por ejemplo, mañana, que es miércoles. Bueno, mañana va a ser una incógnita. Yo sé a lo que voy predispuesta. Lo que voy a recibir no lo sé. Pero vamos, no me importa tener muchas personas, tener pocas. Las que estén, que estén con conciencia de que quieren que estar conmigo. No obstante, por supuesto, como dije anteriormente, me encantaría que aquello estuviese lleno. He hecho también muy poca publicidad porque estuve muy ocupada, no pude hacerlo. Los medios se han... no pude hacer mucha cosa. Entonces, he tirado solo de nuestra cadena, que sé que lleva esta información y a muchas casas. Pero bueno, espero que todas las personas que quieran estar estén ahí. Y yo, como siempre suelo decir, a veces no es la cantidad, sino la calidad. Bueno, ¿qué consejos da usted a los que ven su programa? Yo, mis consejos, de luego, que hagan caso a todo lo que dicen los médicos y que estén siempre en predisposición de consultar a sus médicos. Saben que el programa de Salud y Vida es un programa que, bueno, informa. Pero los médicos, cuando llaman, le hacen una sinosis pequeña a un nivel generalizado. Nunca se va a hacer una sinosis personal. Nunca le van a dar... Ustedes tal, tal. Siempre se habla un poco a nivel general. Pero desde aquí, si abrimos las puertas para que ellas ya vayan físicamente a junto a sus médicos, se sienten y le digan, efectivamente, todo lo que ellas en ese momento cómo se sienten o lo que están viendo que ha cambiado en su cuerpo. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo. Ya lo saben ustedes. Salud y Vida cumple 15 años y ustedes están invitados mañana en la Fundación Caixa Galicia. ¿A qué hora? A las ocho y cuarto. Bueno, pues, Rosa María, muchas gracias por acompañarnos. Y a vosotros. Que tengan mucho, mucho éxito, muchos más programas, mucho más Salud y Vida. Gracias. Y a ustedes les emplazo mañana allí y mañana también con nosotros en otro espacio abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!